¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Bien? ¡Hola linda! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Querés pintar más vos? ¿No? ¿Qué haces? ¡Es una bobina! ¡Es una bobina! ¡Es una bobina! ¡Es una bobina! ¡Es otra! ¡Es una bobina! ¡Así lo hacemos todos! ¡Ya, mirá! ¡No sabés! ¡Ya, ya! ¡Vamos a tocarlo! ¡Lapices! 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 ¿Por qué está enojada? Uy se enojó conmigo me parece, conmigo la que está enojada Yo soy buen equipo de que está enojada